Hola, soy un video de puller, perdón si se mueve pero es que no tengo el soporte y quiero tener las manos libres para mostrarles. Por lo regular viene con un plastiquito y aquí arriba trae también una cinta, viene sellado. Este es el video de puller, campaña, 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 21, 21. Yo ya había metido pedido por la página, pero me encargaron otras cosas después y le mandé mensaje a mi coordinadora, entonces ella me hizo favor de meter estos. Son faldita aromatizada, para el closet, no sé, aquí hay dos de estas, es crema para peinar, lacio impecable y este es un champú con extracto de cola de caballo. Este es, ¿esto qué es? Elefante de la riqueza. En el Facebook de Fuller, venían unas ofertas, pero yo no me había dado cuenta que esas ofertas son solo para comprar en línea. Ustedes ya pueden comprar directamente en la página de Fuller, no sé si les cobren envío, no sé cómo se maneje, pero el caso es de que eran tres de estos, era, me acuerdo que, si es el de noche, no. Ay, creo que este es el de día, pero venía el de noche, el de día y este de toronja. Entonces me habían pedido ese paquete, pero yo no sabía que era este, solo por, por la página en línea, compra en línea. Y lo repito, yo no, yo no he, este, comprado en línea, yo no sé, este, si te cobran envío, no sé cómo se maneje. Un día estaría bien hacer un pedido en línea, pero eso será después. Bueno, este, pero en cambio venía este, creo que venía más económico en el catálogo, pero obvio no venía este, el otro gel. Este es un labial, este, aquí está. Esta es una máscara. Me parece que también hubo un video, mandaron un video de esta y me lo encargaron por ese video. Aquí está. Viene el demo de, será de este perfume. Este que es, escapare. Escapare. Perdón si se pone así. Creo que sí. Para no abrir el perfume. Ay, huele rico, pero... Sí, huele rico. Este, no sé, como que me... Me había llegado como una nota dulce, frutal, pero no sé. Es esta. Ahorita checo en catálogo qué notas tiene. Debe de... Ah, sí, que está bien. Oh, sí, viene piña, tiene piña, ya decía yo. Me llega una nota frutal, pero no, no distinguía. Ay, qué dice el otro. Acordes marinos y ámbar. Nunca, bueno, no sé, tal vez no me había percatado, pero nunca había olido una nota frutal tan intensa en un este... Bueno, que se notara tanto en un perfume para caballero. No sé, por lo regular son este... Maderosos, frescos. Y esta es la nueva mascarilla de carbón. Miren, trae brillitos. No sé si esta es de la ruleta. A ver, veamos qué me llegó de la ruleta. Ah, follete, elefante. Más bien multiplicador de ganancias. Bueno, me quedé sin memoria. No recuerdo qué les estaba comentando, creo que de esta. Este fue el último producto y les estaba diciendo cuál era la que me recordé. Lo del multiplicador. Déjenme ver. Se supone que es la máscara, entonces no me llegó. ¿Qué pasó? Creo que no, no me llegó. No lo pedí, ¿qué pasó? No me llegó la máscara. Oh, me equivoqué de campaña, pero bueno. Estos que son? Estos creo que estaban en el catálogo Outlet. Y estos costaban, si mal no recuerdo. A ver, a ver. A ver, CC9Z. Veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos. Pero como que tienen poquitas, o como están chiquitas, es que yo tengo uno y tienen más. Esos son que se ven poquito sea. Y ese es un delineador. Y bueno, esto que es Estos son Son por 550 puntos Paga solo 70 Juego de herméticos Ahí están Ingresa pedido de 550 puntos Y llévatelo por solo 69.99 Juego de 4 herméticos Talavera Material polipropileno Empaque de seguridad Capacidad 125 mililitros 180 mililitros, 550 mililitros Y un litro Aquí está, con empaques de seguridad Y seguro que hacen un sellado perfecto Ah, sí, acá está Para que no se derramen Eso es para C23 Esta Fórmulas del éxito Es crecer tu negocio La imagen de tus folletos Habla de ti El folleto Es tu tienda A través de los De él Los clientes Se enamoran de los productos Y es importante Mantener un buen estado Cuídalo como una perla Haz que refleje el cariño Que le tienes A tu negocio A veces nosotras Sí los cuidamos Pero hay ocasiones Que se los pesamos A Pues a otras personas Y hacen Pues no sé Se los pesan a los bebés O no sé qué pase Que lo doblan Lo rompen Incluso una vez Una persona Lo recortó Recortó Mis catálogos Yo creo que tenía una tarea Para su hijo No sé Se le hizo fácil Vio el catálogo Y dijo Vamos a recortárselos Y cuando se los pedí Oh sorpresa Pues sí Varias páginas Estaban recortadas Entonces también No es necesariamente Que nosotros Los maltratemos Incluso a veces En las cajas Llegan maltratados Gánate la confianza De tus clientes Siempre Háblales por su nombre Sea amable En su trato Y personaliza Tu servicio Es decir Podría sugerirles Productos Que vayan de acuerdo A sus gustos Y si sabes La fecha de su cumpleaños Felicitarlos Más clientes Igual a más ganancia Busca nuevos lugares De venta Como escuelas Gimnasios Parques Oficinas Perdón Oficinas Etcétera Suma al menos Dos clientes nuevos Por campaña Perdón Les digo que no tengo Este Soporte Dice Festival de fragancias Ahora todas las fragancias Se dan una Cuarta totalmente gratis Por cada tres fragancias Que vendas De la página Dos a la cuarenta y tres Recibe gratis Consulta Gana más En tu hoja de pedido La compra de escapare Te da puntos dobles Uy Pero será este Ah Solo son escapare Yo pensé que Que te daban De la misma Que compras Pero miren Pueden hacer la combinación Que quieran Ya vieron Para que Ejemplo aquí son Ah Pero en todas Creo que debe ser Un escapare Para que te la valgan Y si quieres comprar seis Tiene que ser Por lo menos Un Una Este Loción escapare Más Otra cinco Es lo que entiendo Y bueno Este se lo Le tomo fotos Porque ya se va a volver A acabar Este la memoria Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.